Música Amenazan a la gente, amenazan a la gente por defender nuestra tierra, por defender nuestra tierra. Panfleteros, asesinos, panfleteros, asesinos, es el pueblo el que masacran, es el pueblo el que masacran. Olvidada fue la historia, olvidada fue la historia, condenada a repetirse, condenada a repetirse. De justicia aquí no hay nada, de justicia aquí no hay nada, solo disputa de clanes, solo disputa de clanes. Si se come no hay estudio, si se come no hay estudio, si se estudia no hay comida, si se estudia no hay comida. Y las fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo, en pandemia y en sequía, en pandemia y en sequía. Ay Colombia, en pandemia y en sequía. Música 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 en los ambientes centrares, en los ambientes presidentes carteleros, presidentes carteleros. Si se opones terrorista, si se opones terrorista hasta la corte extranjera, hasta la corte extranjera. Magnicidio de fin de año, magnicidio de fin de año, se huele en la barbacoa, se huele en la barbacoa. Ay, Colombia, se huele en la barbacoa.